Madre mía, cuánto tiempo sin jugar un parkourcito de bicis Y mirad la descripción, eh Es fácil Esta la hacemos nosotros con los dedos de los pies Esta es de las que me gustan a mí, eh A ver, a ti como si te hagas las carreras de bici Así, amaneciendo Entre pecho y espalda Bonito, precioso Entre el mar y la montaña Madre mía, qué poeta, ¿no? A ver Está escribiendo sus nuevas canciones ¿Ah, sí? A ver No, porque está escribiendo un libro Ah, vale, pues nada Pero, escuchan, el libro habrá alguna canción, ¿no? Por supuesto Ah, vale Solamente quería que costase en acta Pero que me estás contando, tronco Pero esto es fácil, tío A ver, pero si esto es lo más fácil Ni he empezado a hacerlo y ya te ha quedado Sí, sí, ha visto un turbo y dice Pero que me estás contando Pero si no llega una mierda rampa esa Pero a ver, ve haciendo caballito Caballito, ni que... Ahí está Ni el primer punto va a pillar, niño Ni el primero Lo que yo te diga La cosa es que cago Sí, sí, sí Estratos, jome un huevo Ojo, Estratos Ahí te ha amenazado Vale, ya me he caído Empezamos bien Pero no, en serio Yo creo que a la vez se le dan perfectamente Que no me llega Ay, hijopetas, tío Zopo Que no le llega Estás ravientado de la galera anterior A ver si sube la mierda esta Ay, que no llego Oye, me ha dado el punto Madre mía, que suerte tengo Venga, corre Madre mía Este no es Endurain, eh No, este es... Michael Phelps Este es... Paquín Durain Paquín Durain De verdad, te tiene unas cosas este hombre Mira, mira, mira ¿Cómo es mi cabellito? Ay Dime que lo puedo recuperar Vamos Vamos Ah, sí En serio, creo que soy el hombre Que más suerte tiene con las bicis Escucha, tío Yo estoy flipando Tú te lo has entrenado Puta Escúchame Pero, Abel ¿No has pillado todavía el primer punto? ¿El primer punto? Si ni el trato, ¿tapoco? No, yo tampoco Ah, va Eh Espera Que no, que no es ahí ¿O sí? Oh, chaval Es arriba Os prometo Eh, yo tengo un paracaídas, eh No lo habrás puesto con tráfico o algo Que me voy a por un avión, eh Ostras, pues, eh Espero ¡Ay! Me he caído al final No me lo creo, tío Joder, viene, ¿no? No, yo creo que no, eh Pero de todas maneras Si hay aviones aquí los ves Porque aquí abajo debería haber Eh, digo yo una cosa Pero, Strato Yo en ti confío más, Lena Que en Abel, la verdad, eh Porque a Abel A veces se le suelen dar muy bien Pero a ti mejor, ¿no? Oh, sí, a mí, de puta madre Escúchame, Strato Que a ti sí se te dan bien No me engañes Madre mía Si no, no haría eso el reto del marco Que apoyo Pero a ver, has tenido que mejorarme ¿Qué hago en todo? Hombre, hace tiempo que no lo hago Así que más es que no Me voy a estar, me voy a hacer Vale Ahora llega lo bueno ¡Mierda! Os comento, os comento Ya que lo he hecho yo ya En el looping Y haciendo todo el rato caballito ¿Y cómo se hace caballito? ¿Para atrás? ¿Para atrás y para adelante? ¿Para atrás y para adelante? Ya no sé Sí, para adelante y para atrás eso Sí, vale, sí Pero te voy a apretar algún botón No, X todo el rato Muchas veces Pues a mí no me sube ¿Cómo no? Puta mierda A ver, tú en cuanto apareces Le das muchas veces a la X Y vas haciendo caballito Todo el rato Y el punto Parate para atrás, parate para atrás Sí, el punto lo da sin llegar A mí me lo ha dado fácil Por eso lo he pillado Si yo estoy en verdad donde vosotros Solo un punto más adelante Pues a mí no me llega, tío Yo le doy para adelante y para atrás Si me ha matado Pero te me has cruzado Me has matado, Stratus, por favor Vente con él Venga, vamos A ver si con vuestros consejos me ha hecho algo algo Porque si no Seguro, seguro Tú puedes, Abel Demuestra tu habilidad en las bicicletas Pero si es que no haces caballito, melón Mira qué hijo de puta El Stratus Ah, tío Se me ha frenado al final Hostia, ¿pero te lo he estado haciendo bien? Más o menos ya le he tenido pillado Vale, vale ¿Se puede hacer con las flechas? Ah, no Me saco el teléfono Uh, casi me saco la cara ¿Qué cojones? ¿Cómo he muerto? Solo estaba quieto Eh, y cuando estéis en el aire Simplemente dejad la bici sola Es decir, conforme os quedáis ¿Sabéis? Puta 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 Pues ya no llego Tienes que hacer el caballito Desde antes de coger el turbo Pero Pero Y vas pedaleando todo el rato Con el caballito Hasta casi arriba del todo Y arriba del todo gira Exacto Y ya pillas velocidad Para meterte en el wall, rey Sí Y luego caes Y luego me caes Como me he caído ahora Eso sí Pero puedo hacer caballito Nada más para atrás Así Mira, mira, mira Así En cuanto veas el turbo Pues haz el caballito ¿Sabes? Yo creo que a ver Lo va a conseguir hoy Sus sueños De ser bicicletista Ciclista Ciclista Vamos, vamos, vamos Que se me cojo dos turbos En diagonal, macho, eh A ver, que con uno solo Te sobra, eh Eso es invención tuya Te lo has inventado, hombre Vale, ya pillo el punto Vale, bien, bien Y ese es el que yo te decía Yo pensaba que estáis en ese Eh, el looping ¿Ese sabes hacerlo tú, Stratus? Sí Vale Cualquier cosilla me decís Estoy yo por aquí Atrancado también En el siguiente punto La terrenge ha puesto Con tráfico Pillado Pero eso no tiene No tiene gracia, va a él Sí, tiene gracia Pues no Hostia, pues qué hijoputa ¡Ah! Me está costando este, tío Este me está costando Dios, ¿quién está reventando el malo? Te lo digo en serio Tío, hago lo del joystick Y a mí no me hace nada O sea, me sudo la polla ¿Pero te hace caballito o no? Arriba, abajo, rápido Pues es que es lo que estoy haciendo, tío Es que es lo que hago O sea, o hacéis otra cosa Sin soltarlo, a ver Aprietas para arriba Y luego para abajo Ya está Tienes que ir por arriba, Stratus Si no, no te lo hacéis Tienes que arnacer Tienes que arnacer Pero, ¿en serio nunca has hecho un caballito con bici? ¿Pero qué caballito? Es que estamos hablando Que no es un caballito Un caballito darle para atrás solo Tú me estás diciendo Que le tenga que dar Para adelante y para atrás Sí, pero para que haga el caballito Aquí tienes que hacer así A ver Así, vale Claro Y una vez que te haga el caballito Ya subes y ya vas rápido Y luego ya normal Tú le das para adelante Para atrás Y lo mantienes hacia atrás Todo el rato El joystick ¡No! Claro O sea, que nada más que es una vez Sí O sea, es un Para adelante y para atrás Y ya mantienes el joystick Hacia abajo todo el rato Y ya verás que mantiene el caballito Y cuando dejes de darle hacia abajo Ya deja de hacerlo Exacto Vale, vale, vale Y pilla este punto Un poquito así De in-extreme Tienes que intenta llegar Casi hasta el borde De arriba Y ya empezar a girar Para que te empiece a pillar Velocidad para entrar en el World Race Se te va a intentar ir hacia abajo Pero tú tienes que corregirlo Sí Es que no es fácil, ¿eh? Ya te digo que no es fácil No, a ver, fácil no es Pero si es que es pillarle En cuanto le pille Ya le va a salir bien Pero tú que estás aquí ¿Dónde estoy yo? Sí Pero he cogido ya ese punto Llevaba ya ahí una hora Y... Ese tienes que ir todo el rato Haciendo World Race Estratos Si vas por abajo No te lo coge bien Pero luego Cuando está llegando Bajando Pero tienes que coincidir De que las dos pasteles Empasen Exacto, exacto Frena un pelín la bici Pero no mucho Porque ya sabes que si no Mueres Pero, o sea Está muy guapa, tío Ahora ves cuando pasas Al siguiente punto Es que tienes que ir Todo rápido Y meterte justamente bien Por el agujero Para no perder velocidad Y el agujero Como solo tiene... ¡No, joder! Ahora porque se me ha quedado La pantalla... Ah, vale Se me había quedado La pantalla negra Es que claro Cuando subes tanto Ya la caga El personaje, tío A ver el giro Tengo que hacer el giro este, tío El giro ese... Es lo que más te va a costar Sí Porque a mí me ha costado Cero un poquito Cero un poquito Vale Cero un poquito más Vale No, no No, no Lo tenía Lo tenía Me cago en su prima Ah, yo también, tío Ya había llegado ¡No! Se cae, tío Porque ha cogido un bache Y ya había hecho el giro A la izquierda A la chaval Ah, qué putada, chaval Ahí cuando gire Cuando gire de la izquierda A tope, eh Sí, sí, sí Sin parar Pues me ha hecho el giro Y luego ha pillado Como un bache, tío Lo que luego ya tienes Que tener cuidado Es el tubo Que no sé Qué es lo que te va a pasar Igual llegas bien O igual Sí, ahí cuando llegues Cuando veas un tubo Con unas estrellitas americanas Métete Si no lo ves claro Pasado del tirón Métete Ya paras ahí abajo Exacto Y ya está Paras en el tubo Y ya entras cuando veas el agujero Pero ¿tú es seguro Que esto es un wallride, tóco? Y no hay que hacerlo En plan fideo Yo creo que es un wallride Pero se puede hacer En las dos formas, creo yo Pero yo creo que Incluso es más difícil, ¿no? Sí, más o menos Yo creo que es un pelín más Y ahora ya van dos veces Que me supo Que me estoy haciendo un video, tío Sí Es que a mí me pasa igual Yo cuando estoy llegando al final Ya se me pone la bici Haciendo el video Míralo Todo el rato, tío Ay, tío Es que ya lo tengo casi En cuanto llegues a la plataforma Yo creo que ya lo siguiente Estoy viendo que son saltitos Cuando lo vea como un fideo Es que no freno, soy el cabezón Cuando lo vea como un fideo Voy a frenar Claro, tío Eso es lo que tienes que hacer Vale, por fin tengo el punto Madre mía, una hora he estado ahí Y ahora, el siguiente punto Vale, el siguiente punto es el más fácil Vale, bien, 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 bien Ya, yo ahí llevo un buen ratazo No, tío No, mucha rabia, macho Pero anima Lo tenía hecho, trongo Y coge y se rebota En serio, como hagas eso Mira el puto tuerto, trongo Y lo que yo te digo, Stratus Cuando eso deja de acelerar, simplemente Y ya deja que la bici vaya Vaya sola que es lo que yo esté haciendo Vale, lo tengo, lo tengo Ahora lo que no sé es el siguiente punto Que no lo estoy viendo Es decir, este que intuyo Que habrá que subir por aquí Que esto todavía no lo he hecho A ver ¡Hola! Vale, vale, sí, sí, sí Ostras, qué guapo esto ¿Tú cómo lo llevas, Stratus? Pues bien, aquí estoy contigo Ah, vale, vale, bien, bien, bien Ahora, aquí cuidado en este salto Que parece que hay que... No sé por dónde es, la verdad Será por aquí Aquí sí que hay que hacer Como una especie de fide En el saltito ten cuidado Que si no te pasas ¡Ah! Y me caigo, joder Vale, vale Dios, me has dejado sordo ¿Sí? ¡Ni se muere! Este ha sido peor Esos son los mejores momentos de Abel, tío Greatest hits Me jodas, coño Vamos, Abel Si te has pasado ya algo más difícil Pero si has llegado dos veces, tío Y se muere, tronco, el puto muñeco Ya Pero algo estás haciendo mal A ver, ¿dónde te te muere? ¿En la izquierda? ¿Cuando giras? Se muere el mongolo de mierda Y ya sé que se muere el mongolo de mierda Estratos ¿Estás viendo esto? ¿Tú crees que hay que subir por aquí? En el pasado ya se muere el puto parguela de mierda El puto el culo ¿Qué haces, chaval? Si aquí tienes que tener un tacto Que... No, por favor, no te caigas ahora, Zoco Vale, ya ha llegado Vale, yo también Dime que está... Vale, vale, menos más que estaba aquí el punto ¿Y ahora hay que volar simplemente? Sí Bueno, volar y caer normal ¡Uy! No, pero en serio, si... En realidad, esto se hacía bastante bien Abelito ¿Eh? Dale caña, dale caña Vamos, Abel Mira, hay otra vez que se muere, ya verás Pero tú no pares de darle caña a eso A la vizal ¿Va a poder una carrera contigo, Abel? ¡Por favor, eh, Abel! Es una mierda, hombre Llego dos veces al final y se muere porque he estado de lado Oye, sería el mejor Azoco que hacerlo otra vez No, 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 no Yo creo que iba a pasar por detrás, eh Dos con... ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Qué? Mira, el punto está... ¡No, no, no! Está aquí, Stratus ¿Dónde? Hace el salto recto Es decir, la rampa recta Ah, vale, vale Está, está al punto al lado Sí, fíjate que en el otro lado hay como una especie... ¡Uy! Vale, vale Oye, pues yo pensé que iba a tener cosas así muchísimo más complicadas Pero en realidad, hasta ahora todo lo estoy haciendo Y eso que yo soy malísimo con la bici, tío Pero malo Vale, ¿y ahora? Hostia, vale, ya la he visto La he visto, ¿no? Vale, ¿cuántos puntos nos queda? Vale, nos quedan poquitos Poquitos, ¿sabes? Solamente diez Nueve más Está, está ya muy, muy, muy cerquita Todos Uy, 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 uy Aquí sí que puede ser que me atranque, eh Aquí sí que puede ser que me atranque Es una... Te da, te da el turbo y tienes que subir por la pared Y esto a mí... ¡Ay! Que me ha dado el punto Ah, no Vale Joder Yo estoy emocionado Vale, quedamos bien ¿Lo tienes ya ese, Stratus? Sí, sí, sí Vale, bien ¿Este Abel o no? Sí, perdás Que no me lo me da, hombre Que se me muere el muñeco de mierda este Pero ¿en qué momento se te muere? Es que no Bueno, mira He estado dos veces a punto de llegar Una, se muere Porque Coge el desgraciado A ver Y... Y nada Salta un bache Y a tomar por culo Y luego otra Pero eso no es el giro, Abel No, no En el giro, no Ya después En el giro Ah, vale ¿Tú seguro que el punto está arriba, Stratus? Voy a ver si está detrás No, yo no lo veo ahí Es que no sé dónde está Y a mí eso sí que es verdad que no se me da bien Ni idea Yo creo que hay que... A ver, un momento Que mire por aquí atrás Joder A mí eso se me va a complicar ¿Tú subes mucho ahí o no, Stratus? No ¿Pero hay que subir o no? Es que no lo sé Estoy ahí mirando por detrás A ver si hay algún sitio Por si acaso no hubiera que hacer eso Pero vamos, tiene toda la pinta, ¿sabes? Que hay que subir o... Bueno, hasta aquí he llegado yo entonces Sí Y yo probablemente Pero bueno Lo vamos a intentar ahí una vez Porque a mí eso... Es que no sé cómo se hace, sinceramente No sé si tengo que pegarme a la pared O dejar que simplemente la bici suba No me lo creo No me lo creo ¡Hijo de puta! ¡Hombre! ¡Hijo de sueño! ¡Ah! Tres veces, hombre Y me he dado el puto arrasco de mierda ¡Ah! Pero si ahí te he dicho que pares Sí, he parado ¿Y sabes qué pasa? Que el muñeco detectaba que estaba del lado Y se muere solo, ¿sabes? ¡Pero parate abajo! ¡No, pero parate abajo, Melón! ¡Hijo de parao! ¡Que ya! ¡Que muy bien! Ahí no debería de... A ver, pasar nada Eh... Yo creo... ¿Tú crees que habrá que subir por la pared? A mí me da, macho Mi puta idea, truco Pero ya te veo que eso... ¡Esto tú salta! Salta antes Salta en el... En el turbo Acabo de subir más Lo que pasa es que no he llegado hasta arriba Pero saltas en el turbo Y te pones luego pegando a la pared De esa manera he conseguido subir mucho más ¿Pero en qué turbo? Eh... Coges el primero y rápidamente le tienes que dar a saltar ¡Pero que se muere otra vez, tío! Tío, es rarísimo lo que te está pasando, en serio ¡Ah, tío! Es que ya, vamos Es que no es que sea inútil Es que tenga un puta mala suerte ¿Se muere solo el muñeco? En el primer turbo le das a saltar y te sube, pero... ¡Es muy fuerte, tronco! ¡Es que desquicia a todo el mundo esto! A ver, yo te voy a decir otra vez lo que yo he hecho Yo me he parado en el tubo ese Pero recto, ¿saben? Sin hacer el wall right ni nada Sí, pero igualmente no se llega, eh ¿Cómo? Que no se llega ni de... ni de Blas Ya, tiene... Ya me ha formado el muero el puto tubo ese de mierda No sé si se va haciendo caballito o algo Pues parate abajo, parate abajo, a ver A ver si así te lo da Que no me deja pararme abajo A ver si has llegado más, ¿no? ¿Tú? ¿Sorato? Sí, pero... Ahora sí no lo veo muy claro, eh No, ni yo tampoco Es que es demasiado larga Y estoy subiendo por la pared Y ni aún así, eh A ver, un momento Esto seguramente tiene que tener una técnica o algo, tío Para hacerlo ahí Seguramente Sí Pues, tío, vamos a probarlo tres veces más Y si no, pues... Lo dejaremos Y luego miraré a ver en los comentarios Porque seguramente que alguno sepa cómo se hace Y si vemos que tiene el vídeo mucho apoyo Pues lo volveremos a intentar Pero... Es que... Yo lo veo muy complicado Eh... ¿Dónde estás, a ver? Por la parte... Por la parte de la derecha Por la parte de la derecha del tubo Está dividido Vamos Y hago esto Es así, sí Sí lo hago bien Pero no, no, no llego arriba ni de broma, tío Esperamos Lo que no me pase a mí Yo creo que no le pasa a nadie Te lo digo, eh No me jodas, troco Es que es flipante, macho, eh Y tanto ¿Tú le das a saltar o algo, Stratus? Ahora Es que... Chaval, que fin útil es esto Yo no sé cómo hacerlo Ni yo Puta idea Es que llego aquí Cojo el turbo este Le doy a saltar No, ahora lo he hecho fatal Ni idea Ni idea Ni puta idea Es que ojalá Técnica tendrá Pero vamos Sí, pero a ver cuál Porque ya te digo Si yo en verdad He subido bastante Pero me quedo muy, muy corto Baja sin estrellidad Me dan un premio Joder Vamos Eso es por tu paciencia A ver Bueno No te creas que me sobro Nada, no puedo subir No puedo subir Stratus Stratus, ¿tú dónde estás? ¿Has llegado? No, que va, que va Estaba probando A ver Lo que había por aquí detrás Tigo Madre mía Dime cómo Como lo has hecho Pues, y digo yo una cosa Y si no hay que Stratus Y si no hay que llegar por ahí Que vamos, tiene toda la pinta Me refiero Aquí hay una rampa Y un tubo ¿Y un tubo? ¿Pero vamos a meternos a ver? Pues... No, yo creo que No Yo creo que esto es al revés Es decir, tú bajas luego por el tubo Sí Bueno, pues, bueno A ver cómo subes el tubo Sí A ver cómo subes esto Joder Bueno, voy a probar a darle aquí a saltar Como estaba haciendo antes Pues, mira, sí me sube Pero a mí A mí no se me queda en la ¿Y si hay que hacer una cosa? ¿Y si hay que ir por la otra? Es decir, por la de los laterales Bueno No creo, ¿eh? Si es lo mismo Está igual de inclinada Ya Pero en la otra Como que se me mete la rueda para adentro Voy a probar Voy a probar así una vez Y ya está A ver si puedo Ahí Pa 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 Hola, chogol Es tonto lo que está en mi vida Vamos Uff No sé yo No sé yo qué decirte Es que igual Tú piensas Que Que se aparece Tiene que estar para algo Y si tienes que ir por la esquinita O algo, tío No sé Ni puta idea Pero a mí no me sale No, no, a mí tampoco No te creas que yo soy especial Pero Voy a probar Vamos, vamos, vamos Veis, yo llego y salto en el siguiente Y ya me empuja Vale ¿Vamos? Vamos No, es que me quedo siempre por la mitad, tío De la mitad no paso Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Si vemos que tiene muchísimo apoyo Pues miraré a ver cómo se hace Seguramente alguno por los comentarios Sepáis Y volveremos a intentarlo Pero es que a mí esto me encantaría pasármelo Pero es que como no sé No tengo ni idea Que subo Pero no Me pasa la mierda a esta hora Pues nada, chicos Lo dicho Esperemos que os haya gustado muchísimo el vídeo Si vemos que tiene apoyo Veré cómo se hace Para atraerlo al canal Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! Bye, bye Chao